Va a ser ya 10 años del último acuerdo en materia de pensiones, del último acuerdo político en el Congreso de los Diputados y del último acuerdo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Es hora ya de corregir esta situación, esa es la propuesta, ese es el planteamiento que está trasladando Comisiones Ogueras. De manera inmediata, necesitamos que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones, se corrija la reforma del 13, no solamente en relación con la revalorización y el factor de sostenibilidad, también en aspectos de tanta importancia, por ejemplo, para las mujeres de este país, como el sistema de integración de lagunas que se corrigió en el 2013, perjudicando de manera notable las mejoras que se habían incorporado en el año 2011. Necesitamos, además, reequilibrar la situación financiera de la seguridad social, separando perfectamente lo que procede del COVID de lo que procede de la situación estructural de la seguridad social. Toda la financiación de las medidas extraordinarias que en seguridad social se han adoptado con motivo del COVID se tienen que financiar de manera extraordinaria, con la financiación europea aprobada, con la emisión de deuda por parte del Estado español, para abordar una situación de urgencia derivada de la pandemia. Pero con carácter estructural hay que equilibrar la situación financiera de la seguridad social, ya con impacto en los presupuestos generales del Estado del año 2021, y ese es uno de los empeños en los que Comisiones Obreras está en marcha. Hace falta también que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo llegue a recomendaciones cuanto antes, como se nos ha anunciado, esperamos que eso sea así y podamos reconducir la fórmula del acuerdo político y el acuerdo social, que es lo que permite la mayor legitimación social en la defensa del sistema de pensiones, para que las generaciones futuras, más numerosas ciertamente, tengan una cobertura comparable a la que hoy contribuyen a financiar. En ese compromiso es en el que estamos, en esa idea es en la que vamos a trabajar intensamente en los próximos meses, y emplazamos al Gobierno para que ya, como digo, en los presupuestos del año 2021, haya primeras medidas al respecto.